¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? Pues Farmer World, fíjate, ha llegado de los últimos y el juego ya ha empezado mucho más rápido que la mayoría de los proyectos. No estamos acostumbrados a que el juego salga la página web haciendo la preventa y a los pocos días nos encontremos con esto. ¡Está guapo! O sea, ya tiene más que muchos. Entonces aquí ya se está empezando a minar, aquí ya se pueden craftear productos con los materiales que saquemos y cuando lleguéis os encontraréis, me imagino que, a ver, la Home, os encontraréis esto vacío y os recomienda que compréis algo. Entonces os tenéis que ir a Chest y aquí le dais a Equipar y entonces equipáis la herramienta que tengáis y los tokens también se ponen en marcha. Que todavía no tengo claro cómo utilizaré estos tokens. A ver si le doy aquí más. ¡Ah, vale! Con la comida le daré energía. ¡Ah, guay! Pues comida ya tengo. Así que ni tan mal. Entonces con la madera se podrá construir pues lo básico. Que lo siguiente que tengo que conseguir es 7200 de madera me imagino. Que no sé cuánto tardará en conseguirlo o 1200 para conseguir peces y 200 de oro. Así que el oro es súper importante. De hecho el oro ha empezado carísimo. No sé a qué precio estará ahora mismo. No sé a qué precio estará ahora mismo el oro. Creo que es este el oro y fijaos está en... ¡Ah, bueno! A ver si necesitas 200 por ejemplo. Son 60 Wax. Y ahora acaba de bajar un poquito a 30. A ver cuánto se necesitaban. 200 y 1200 de madera. Y aquí 800 y 480... 4.800 de madera. Perdón. El barco 3.200 y 19.200 de madera para craftearlo. Y la excavadora 4.000 y 2.400 de madera. A ver si está asequible. Con el oro. De momento el oro... A ver si es que el oro se llama así también. A ver el exchange. Puedo retirar las ganancias para cobrarlas. Esto está guay, tío. Lo veo... Tal como me lo estoy mirando he empezado a hacer el vídeo. No es que tal porque esto acaba de empezar ahora y todo cuanto antes empieces, antes cobras. Y bueno, yo soy de los que piensan que cuanto antes suba el vídeo mejor para vosotros. Aunque no lo acabé de explicar. Vosotros también tenéis ojos y orejas y sentido común. Y a partir de lo que yo os explico podéis acabar completándolo. También es probable que haga un vídeo más adelante explicándolo mejor. De momento veo que el oro diría que es este. Porque luego está este que es el que yo tengo. Que es el food. Que no lo he retirado. Pero ya está aquí a este precio. Que se vende medio barato. Que yo no voy a vender nada. Ah, y aquí la madera. La madera se vende ahora mismo a medio wax. Más cara que el oro. El oro acaba de bajar. Ah, porque es vender. Joder. Tiene que ser aquí. A 3,49. 1,49. 1,400. Son 500 wax. Yo tengo 151 wax. Voy a dejarme un pico por si acaso. Voy a pillar 400. Antes de que... Yo creo que subirá, la verdad. Y si no, pues bueno. ¡Hola! You are low CPU. Esto es nuevo, tío. Eso es que la red de wax está petando por momentos, chicos. Eso es que la red de wax está... A 227. Su puta madre, tío. Y no he hecho nada, ¿eh? Me acabo de despertar y estoy haciendo... Estoy haciendo lo que estamos haciendo. El vídeo este llevo dos horas o así tirado, viendo una peli, durmiendo. No he hecho nada. No me encuentro muy bien. Y ahora me encuentro esto así. Venga, hombre, tío. ¿Estáis flipando o qué? Bueno, ya irá bajando. Nada. El vídeo más o menos queda resuelto. Yo es que no tengo más herramientas para explicar. Pero bueno. Desde aquí veis las herramientas y lo que dan. Esta es común. Red war rate 5. He empezado y me ha dado 6 con 18. Este da 17. No sé si cada 60 minutos. O sea, este igual da 5 cada hora. Consume 20 de energía y consume 15 de durabilidad. Que se cura con... Que se cura con... ¡Hala! Uno de comida. Te mete... A ver, voy a esperar que se acabe esto hasta que me dejes sin y veré. Porque ya, guau, veo que va a costar mantener el ritmo, ¿eh? Para sacarle aquí el oro a la cosa. Aquí este te da 100 cada 120 minutos, puede ser. Este se supone que me tenía que haber dado 5, pero me ha dado 6 con 18. No sé bien bien por qué. Cada 60 minutos. Y esto no va a cambiar hasta que no acabe. Entonces aquí veo lo que... Lo que tiene esto. Y si le digo reparar, a ver... No tienes oro para reparar este equipo. O sea, el oro hay que comprarlo para todo. Todo se repara con oro. Vale, vale, vale. Bueno, gente, se me hace largo el vídeo y el gameplay llega hasta aquí. Tenemos aquí las movidas para utilizarlas. Oro no tengo nada. Madera he conseguido ahora un poquito. También la podría vender. Y la comida es para darle energía al personaje. De hecho, vamos a probar con 5 a ver lo que sucede. Buah, me dice que la CPU está petada otra vez. Así que bueno, esto es lo que hay para explicar para hoy. Recordad, ¿eh? Cuando entréis os dirá que no tenéis nada. Tenéis que ir a Chess, equipar el hacha. Si tenéis tokens os dejará abrirlos. Luego los tokens, si queréis venderlos desde el exchange, le dais a retirar. Ponéis aquí... Yo aquí tendría que poner, por ejemplo, 2400. Y me lo... Ah, mira, aquí pone los tokens. Y me lo pasaría a este token. Le daría a Withdraw. No lo quiero hacer. Pero se queda un 5%. Vale, pierdo tal. Y nada, y lo retiraría. Y para depositar, pues hay que comprarlo. Y de la wallet se conectará. Aparecerá aquí arriba. Y le damos. Y... Y nada, y nos aparecerá aquí. Y se nos montará por aquí arriba. Así que no tiene mucha complejidad todavía. No sé si el juego consiste en algo más. O esto es todo. Pero de momento hay que minar y conseguir los materiales. Me imagino que irán desarrollando nuevas actividades. Entonces... Vale. A ver, porque si refresco... Os encontraréis con esto. Le dais a Login. Os aparece la Wallet. Y carga el juego. Y ya estáis dentro. A ver si es que está petando... ¿Veis? Aquí queda como equipada el hacha. Y sí, 6,18. Esto es lo que tengo. Y esto es lo que me ha consumido de energía. No me queda muy claro que me haya consumido... Joder, casi más de la mitad. Y no he hecho apenas nada. Pero bueno. Eso es lo que no me queda claro. Porque dice aquí... Energía consumida, 10. Igual es que no lo tenía lleno tampoco esto de energía. También podría ser... No, no me va a dejar hacerlo porque me va a petar la CPU. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.